Bajo la dirección de la Coordinación de Discapacidad y en común acuerdo con la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Ciudad, se cumplió una capacitación en sistema braille para las personas que presentan limitación visual. Esta capacitación se hace en coordinación con el Instituto Nacional para Evidentes. ¿En qué consiste? Es sencillo, en enseñarles a las personas con discapacidad para los invidentes el sistema braille. El sistema braille es cómo leer, cómo aprender a leer y cómo escribir propio para ellos. En el evento en el que se contó con gran cantidad de asistentes, se acordó además que cada uno de ellos ayudará a replicar lo aprendido con quienes no pudieron asistir, pero que quieren aprender el sistema. Alrededor de unos 20 que hacen parte de una fundación, ellos tendrán la misión de replicar la información, de multiplicarla a todos sus vecinos, sus amigos que estén en esta situación. Como esta iniciativa, se gestionan otras similares para el resto del año, a fin de que las enseñanzas se masifiquen y que quienes entren a formarse, ahonden sus conocimientos en este tema.